Pero hay otras noticias que tienen que ver con nuestras mujeres, siguen siendo víctimas de maltrato. En Melgarto, Lima, un hombre de 54 años lanzó una sustancia química sobre su expareja porque la mujer, según él, lo había dejado en la calle. Este sujeto fue capturado por la policía cuando la comunidad lo estaba agrediendo. Luis Guillermo Sánchez nos tiene más información. Gracias, buenos días. Una mujer de 46 años fue atacada por su expareja sentimental, quien le lanzó un líquido causándole quemaduras de primer grado. La mujer fue remitida a un centro asistencial. Luego de una fuerte discusión entre la pareja, el hombre agredió a Luzdari Hernández frente a esta iglesia, ubicada en el centro del municipio. Sufre lesiones en su cara, con mayor compromiso en el ojo derecho, en el brazo izquierdo y en el hombro derecho. Según el protagonista de esta historia, todo se dio porque la mujer lo dejó en la calle. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la agredió? ¿Por qué la agredió? ¿Por qué la agredió? ¿Por qué lo hizo? ¿Se arrepiente? ¿Le pide perdón a la señora? No pa' allá, ya pa'. A ver, dígame, dígame, ¿por qué la agredió? Dígame, ¿por qué la agredió? Con la vija que no vale nada, pa' allá. Porque me robó. ¿Qué le robó? Me robó, me dejó en la calle, botado. El hombre fue capturado cuando era golpeado por la comunidad que presenció el hecho. Al verificar el hecho se da cuenta que una persona le arrojó una sustancia a una mujer. Inmediatamente se procede a llevar a esta señora al hospital y se procede a hacer la captura del quiso de todo. La mujer permanece hospitalizada en Girardot, mientras se recupera de las lesiones ocasionadas por la sustancia química. En Melgar es el primer caso de este tipo que se presentan de violencia contra la mujer. En Melgar, Departamento del Tolima, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol.